El ejército de Israel continuó este lunes su campaña masiva de bombardeos contra los principales bastiones del grupo chile-ibanés Hezbollah, en una jornada en la que por primera vez un barrio de Beirut fue objetivo de un ataque que causó al menos cuatro muertos, informaron fuentes oficiales. Detalles ampliados de la siguiente historia con la agencia EFE. El ejército de Israel continuó este lunes su campaña masiva de bombardeos contra los principales bastiones del grupo chile-ibanés Hezbollah. Los bombardeos fueron dirigidos contra diferentes puntos del sur y el este del Líbano, pero también por primera vez contra un barrio de Beirut. Según el Ministerio de Salud Pública libanés, el bombardeo de esta madrugada contra el barrio de mayoría musulmana suní de Kola, en el sur de Beirut, dejó al menos cuatro muertos y otros cuatro heridos. Por su parte, la facción Frente Popular para la Liberación de Palestina confirmó la muerte en ese ataque de tres líderes de su buro político y comandantes militares. Solo el domingo, al menos 105 personas murieron en una intensa jornada de bombardeos de Israel que, de acuerdo con el gobierno libanés, en poco más de una semana han dejado más de mil muertos y otros más de seis mil heridos. Según el primer ministro libanés, Nayib Mikati, esto ha provocado que alrededor de un millón de personas hayan abandonado sus hogares en los últimos días. Gracias por ver el video.